Hola, yo soy Helmy Boyshock, yo soy Ana Costa y esto es Myth Cosmetics. Hoy respondemos algunas preguntas de Accelerator 100 más. ¿En qué consiste el proyecto Myth Cosmetics? El proyecto nace con el propósito de crear cosméticos amigables con el ambiente y veganos y al mismo tiempo darle un nuevo valor a los remanentes cerveceros. Y también para nosotras es una oportunidad bastante única de poder contribuir con el cuidado del medio ambiente y a la vez hacer algo que amamos, que es el cuidado de la piel, es una pasión para nosotras. ¿Cómo se destaca Myth entre tantas opciones de cosmética? Myth se destaca primeramente porque utilizamos ingredientes naturales 100% y además porque creemos en la importancia de cuidar el planeta y los animales. Por lo tanto no utilizamos productos de origen alemán. Deje alemán. Ay, perdón. Bueno, primeramente se destaca porque utilizamos solamente ingredientes naturales y a la vez porque somos veganos. Realmente creamos un producto único en el mercado que nunca ha sido visto ni en Paraguay ni en la región ya que está hecho a partir de cerveza y cebada. ¿Cuál creen que sería el impacto en el público? Va a ser algo bastante nuevo, algo que lo ves y te preguntabas, ¿qué es esto? ¿Por qué no...? Nunca vi esto antes. Sí, esperamos que se vuelvan fanáticos de la experiencia Myth. ¿Cómo empezaron a trabajar juntas en este proyecto? Realmente yo encontré el proyecto en las redes sociales, en Instagram, me coloco ahí. Entonces entro, leo todo y digo, bueno, acá hay algo, acá hay algo grande. Voy directamente al grupo que tenemos con ella compartida en la facultad. Solamente ella me responde. Me interesa. Lo compro. Bueno, creo que vos sos tan emocionada por el cuidado del opión como yo. Sí. ¿Cómo se imaginan el proyecto en los próximos 100 años? Nos encantaría que nuestra marca sea una de las primeras que va 100% natural y que eso cambie la industria de la cosmética. Tenemos pensado muchísimo más cosméticos que solamente jabones insolientes y realmente sería genial ver cómo crece, cómo esto evoluciona. Así que los próximos 100 años vino a estar fuerte. Lo más raro que tuvieron que enfrentar hasta el momento. Lo que pasa cuando se hace un jabón es que normalmente se utiliza agua. Y nosotras quisimos innovar y dijimos, ¿por qué no usamos cerveza? Estamos haciendo un concurso para cervepar, vamos a usar cerveza. Y la reacción de la soda con la cerveza fue lo raro. Para que se imaginen, éramos nosotras en la casa de Helmy con gorrito, gafas y una olla de metal ahí mezclando el jabón. Pueden encontrarnos en Instagram en arroba mythcosmeticspy. Y esto fue Accelerator 100 Más. Construyendo un mundo mejor para los próximos 100 años. Accelerator 100 Más.